Usted sin darles cuenta interactúa con las matemáticas todos los días. Las matemáticas suceden cuando usted estima los costos de su lavadora y secadora para una tarde en la lavandería, encuentra un cupón, cocina comida en el horno microondas. Usted conoce todas las matemáticas básicas que necesita para ayudar a su hijo, como por ejemplo, contar hasta el cero, reconocer el número en el autobús, ver patrones en el poste de la tienda del barbero, seleccionar un lavado extra para añadir 15 minutos, saber que 27 minutos es más que 20 minutos, ayudar a su niño con una charla de matemáticas. Esto no requiere un libro de texto ni mucho tiempo. Puede incorporar palabras en sus conversaciones y actividades con sus hijos, tales como más, menos, sumar, restar y patrones. El primer paso es ayudar a su hijo a ver que las matemáticas están a nuestro alrededor. El siguiente paso es hablar con su hijo de lo que ven. ¿Hay más manzanas que bananas? Uno, dos, tres bananas. Uno, dos, tres, cuatro manzanas. Más manzanas. ¿Puedes sumar o restar de las pilas? Ahora cuatro bananas y dos manzanas. Las actividades diarias de matemáticas con su hijo construyen una base sólida para su futuro. Recuerde, usted posee todas las matemáticas para ayudar a su hijo. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! Gracias.